San Pablo Kids presenta Compartiendo la Palabra de Dios En este tu programa, Mi Dominguito ¡Comenzamos! Dato Curioso ¿Sabías que los cocodrilos pueden comer una sola vez al año? ¡Guau! Diosito nos dice Al emprender un viaje, es necesario saber cómo llegar Muchos niños suelen viajar distraídos Y solo a algunos les gusta ver los mapas Quien conduce debe saber el camino Esto, que es tan evidente para ir de un lugar a otro No siempre se tiene en cuenta en la vida ¿Cómo se hace para llegar donde se quiere? Existen muchos caminos Y Jesús dice que prestemos atención a su palabra Que dejemos que esa palabra nos llegue al corazón Y así tendremos vida de verdad ¡Despertando la creatividad! Hola amiguito, te saluda Tito el Greñudito Hoy vamos a encontrar las 7 diferencias ¿Estás listo? Pon mucha atención en la imagen ¿Ya encontraste las 7 diferencias? ¡Pues yo ya! Veamos si son las mismas que tú encontraste La primera está en la parte de arriba del cofre La segunda diferencia se encuentra en la mano que sostiene la espada La tercera está en el color de una de las piezas del tesoro La cuarta diferencia está en otra pieza del tesoro ¿Ya te fijaste? La quinta diferencia se encuentra en la nariz del cofre La sexta en una de sus mejillas Y la séptima diferencia está en el brazo del cofre ¡Muy bien amiguito! ¡Eres muy inteligente! Hasta aquí la actividad de hoy Nos vemos en nuestro próximo programa ¡Hasta pronto! Amigo, antes de despedirnos Quiero invitarte a compartir estos pequeños videos con tu familia Amigos y conocidos Para que cada día más personas puedan encontrar en la palabra de Dios Un mensaje para su vida Y que no olviden que Dios no es aburrido ¡Es muy divertido! ¡Hasta la próxima! San Pablo Kids presentó Mi Dominguito Amiguito Si te gustó el programa del día de hoy No dudes en suscribirte a nuestro canal Da un clic en suscribirse Y no te pierdas de los magníficos tesoros De la palabra de Dios